Es largo. Es larga. Vía verde tenemos aquí. Sí. Bien. Este es para las autorrutas, puentes, parqueamientos, cosas así. Para sacar más rápido. Ay, mira. ¡Super cola! Sí, mira esa cola. ¿Cómo se dice cola en portugués? Cola. Bicha. ¿Qué? Ah, pues es. Bicha se dice otra cosa ya. Yo sé. Ay Dios. Ahora ya no utilizamos más bicha por los brasileños. Claro, bicha. Ay, bicha. Ay, bicha. Ay, bicha. Catorce. Desgraciados. Ay, no. Aquí está el puente. Ya está. Ah, pasamos miles de cá. Mira, sí. Sí. No, ya no se utiliza mucho. Bicha, yo. A mí me encanta. La ciudad se fue y chao, ¿eh? Chao, la ciudad. Y ahora el 25 de abril. Bien. En Italia hay algo también el 25 de abril. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es un día especial. No sé si también es la libertad. Bueno, no sé. Pero sí. Pero sí. Gracias por ver el video ¿El acueducto? No, ¿cómo se llama? Este es un puente, se llama un puente ¿Puente nada más? Nada más Aquí el acueducto Para transportar el vino de puerto hacia Lisboa Así es en Portugal ¡Prabajo de Dios! ¡Dios, brasileño! ¡Ah, ah!